Bienvenidos amables televidentes a esta nueva entrega de perfiles Pues hoy quiero que conozcan un aspecto relacionado con la productividad en el departamento del Vila Porque generalmente los miembros del comité departamental de cafeteros Hacen lo que dice el director del comité Es decir, el carácter de proponente, analizador y de pensador Se pierde en las deliberaciones que hacen al interior del comité Pero esto puede cambiar con los nuevos integrantes elegidos recientemente La pregunta se la trasladamos directamente a uno de esos nuevos miembros Justamente Octavio Oliveros Bienvenido ¿Cómo ve usted esta situación de composición del nuevo comité departamental de cafeteros? La verdad es que más que pensante es gente que tiene voluntad de trabajo y voluntad de servicio Aquí eso se ha perdido en el tema cafetero Uno no entiende cómo los delegados al comité departamental, al comité nacional Pues prácticamente van y se olvidan de las bases, de la problemática que tiene la caficultura Y la problemática que tiene el pequeño y el mediano caficultor O sea, aquí no se está mirando la calidad humana del productor de café Sino cómo defender una institucionalidad por defenderla Que desafortunadamente no está dando resultados No está trabajando en favor de la caficultura Y entonces han olvidado por completo de esta parte humana que es tan importante y esencial Bueno doctor, pero dejando el parroquialismo ¿Existen temas importantes y medulares para tratar al interior del comité? Hay unos componentes muy preocupantes, lógicamente Algunos de tipo macroeconómico aquí en Colombia Como es la enfermedad holandesa Que estos gobiernos le han apostado mucho a la minería y el petróleo Y están acabando el sector productivo del país Especialmente el exportador y particularmente el café Que con este diseño que hay pues prácticamente el café tiende a desaparecer Bueno doctor Alvieros, pero ¿cómo es eso de que la caficultura colombiana tiende a desaparecer? Si la Federación Nacional que es la organización Encargada de representar al pequeño y al mediano caficultor Nacional e internacionalmente no toma cartas en el asunto No evoluciona, no cambia de actitud Pues lógicamente en muy poco tiempo, más temprano que tarde vamos a desaparecer No hemos desaparecido porque han habido unos milagros En el caso de la sequía de Brasil, unos milagros para nosotros En medio de la tragedia Como la sequía en Brasil, la roya en Centroamérica Las inundaciones por allá en Vietnam e Indonesia Y no hay café en el mundo Pero una vez se normalice la producción a nivel mundial Pues lógicamente aquí continuamos con la tragedia Económica que llegó a Colombia y se quedó Deberíamos estar en este momento en bonanza cafetera Vendiendo carga de café a millón y pico Pero eso no sucede porque todo lo que ganamos en el exterior Lo perdemos acá en un 30, 40% Quiere decir que en carga de café perdemos un equivalente A 300 mil, 400 mil pesos Y desafortunadamente esa pérdida tan grande que tiene el caficultor Pues no ha habido una compensación Por el contrario los alivios, los subsidios que se han ganado Por parte de los caficultores en las vías Son pequeños paliativos Porque el problema estructural continúa ahí Si no hay una política agresiva de comercialización Por parte de la Federación Nacional de Cafeteros Prácticamente no tenemos nada que hacer Cuando lleguemos a las condiciones normales Libra de café por debajo del dólar Que ha sido el comportamiento histórico de la caficultura Quiere decir que no podemos ni recolectar el café Porque la carga de café quedaría por debajo de los 300 mil pesos Y cultivar una carga de café aquí en Colombia Ya lo sabemos que vale más de 700 mil pesos Es el café más caro del mundo Vale el doble de lo que vale producir una carga de café En cualquier parte del mundo Y lo otro es, lo más grave Es que en términos de dólares, en términos internacionales Cultivar una tonelada de café aquí en Colombia Vale 2.750 dólares En el resto de Sudamérica y de América Vale 1.450 dólares Y en el resto del mundo 1.400 dólares O sea, la mitad menos O sea que no somos competitivos ni siquiera con Ecuador Bueno doctor, pero uno supone que ya se comenzaron a diseñar alternativas Por parte de la crema innata De la dirigencia cafetera y el gobierno nacional Hay una situación muy preocupante Muy preocupante Que ni el gobierno ha tomado cartas en el asunto La federación tampoco O sea que estamos en una oscuridad absoluta Que todavía no sabemos para dónde vamos Entonces necesitamos Ahora definitivamente Que la federación cambie de actitud Y trabaje porque de lo contrario Vamos a desaparecer Yo creo que eso es como el mensaje que tenemos Aquí no podemos sentarnos a esperar Que llegue la tragedia del año pasado Sino que tenemos que evolucionar Para cuando llegue nuevamente la crisis Estemos preparados para que podamos defender El pequeño y mediano caficultor De lo contrario, desaparecemos Bueno doctor, pero volviendo nuevamente A la renovación de los integrantes de los comités ¿Esto se refleja en todo el país O solamente en Neiva O el departamento de Luila? Sí, sabemos que en el valle Una renovación como de tres delegados de los seis En Rizaralda cuatro de los seis La mayoría de los departamentos Si no fueron la mayoría sí uno o dos Entonces ha habido como un interés De renovación en los diferentes comités Aspiramos que los diferentes comités A nivel nacional entiendan Que el problema de la caficultura en Colombia Es uno solo Que este problema de la caficultura No es solamente para el departamento de Luila Que es el que ha sido como el abanderado en todo Necesitamos que haya lógicamente Una evolución en todo el país cafetero Para que haya los cambios Porque si dejan solo el departamento de Luila O dejan solo a Rizaralda Pues prácticamente no haríamos absolutamente nada Entonces vamos a ver Ojalá en el congreso cafetero Que se instala el primero de diciembre Llevemos como una actitud Y una decisión Unificada de todos los departamentos Para que haya un cambio Yo creo que es muy necesario Que hayan cambios también En el mismo manejo de la federación Bueno Tradicionalmente Luila Dominaba La excelencia del café Pero en la última prueba Que se desarrolló en el departamento Luila quedó Mejor dicho Relegado Los primeros 30 puestos Los tiene Antioquia Y Nariño ¿Cómo mira usted este fenómeno? Pues me parece muy preocupante Ha faltado Más actividad Por parte del Comité Departamental No sé que estará fallando Pero si es bien preocupante Porque históricamente Al menos en los últimos 10 años El Luila casi ocupado Siempre en los primeros lugares Y ahora pues ya quedó de 28 Eso hay que examinarlo Y mirarlo allá en el seno Del Comité de Cafeteros Que es lo que está pasando Bueno A propósito doctor Mire que yo conocí que Zenicafé Había prometido instalar una oficina En el departamento de Luila Realmente ¿Qué pasa con Zenicafé? Sí Esa es como una de las tantas Interrogantes que tenemos Acuérdense que hace más de 10 años Teníamos un laboratorio De Zenicafé allá en Gigante Se lo llevaron para Chinchina Caldas Allá lo dejaron No sabemos qué hace Zenicafé Dónde está la investigación De Zenicafé Invierten una cantidad de plata Pero no se ve el trabajo De Zenicafé Al menos no se ve en los cafetales No sé allá en el laboratorio Si es que se queda allá Pero allá no sirve Le sirve que llegue a los cafetales Tanto así Que ahora que llegó la roya Y casi acaba con El Caturra O prácticamente lo acabó Pues han investigado Una sola variedad Que se llama la variedad Castillo Allá en Chinchina Pero resulta que aquí En el departamento de Luila Las condiciones climáticas Son completamente diferentes Y no ha tenido Muy buena aceptación Lo que no pasa en Brasil En Brasil han investigado Más de 125 variedades de café Para diferente clase de climas Diferente clase de suelos Y entonces allá Se volvieron muy productivos Aquí desafortunadamente No somos productivos No somos competitivos Aquí tenemos todos los males Prácticamente toca Volver a hacer una reingeniería En el cambio de la caficultura Tanto en el tema De la comercialización Como en el caso De la investigación científica Porque desafortunadamente Estamos muy atrasados Frente a los demás países En EPN Construimos el futuro de Neiva Una transparente gestión Permite una eficiente inversión Inversiones que se traducen en Un mejor servicio Una mejor atención Espacios amigables Tecnología de punta Rápidos y efectivos procesos Más de 3 mil millones de pesos Que han transformado A EPN En una empresa moderna Hacemos parte de ti Bienvenidos amables televidentes Esta es una nueva entrega De TV Noticias Donde les daremos a conocer Los hechos más importantes Ocurridos en el departamento Del Guila Estos son nuestros titulares Amables televidentes Estamos con el presidente De la asamblea departamental Doctor Sergio Yunes Bueno doctor Ya hemos hablado Aspectos inherentes A la situación que hay Pero sigamos con Sanicafé Mire El centro de investigaciones Del café Siempre hace ilusión Cuando uno se le pregunta A la radiación Sobre los suelos Para el rendimiento De la producción En este caso El suelo Del departamento Del Guila ¿Cómo está? El Guila tiene unos suelos Y un microclima ideal La verdad es que El Guila es especial Tanto es que somos Los primeros productores De café a nivel nacional Y somos Casi Éramos los primeros En calidad también Aquí Las condiciones climáticas Están dadas Para ser muy productivos Pero hay que entender también Que Si no se apoya Al caficultor En el tema De la fertilización Pues Lógicamente Si no se alimenta La planta La planta no puede alimentar La familia cafetera Yo creo que esto No podemos hablar Mucho discurso Cuando la realidad Es que No hay un apoyo En el tema De la Fertilización Para el caficultor Y por eso En este momento Al no poder abonar Pues no somos competitivos Ahí está el problema grave Frente a los demás Países del mundo Que las pérdidas Y hay un valor Y hay un valor agregado Para el productor Toda la cadena productiva Gana el productor Y gana el intermediario Gana el comercializador Y gana el exportador O sea Aquí desafortunadamente El único que pierde Es el productor Porque no tenemos Un apoyo Por parte De la Federación Nacional De cafeteros Que debería Tener una dinámica Agresiva En ese punto Doctor Oliveros Esperemos un minuto Quiero conocer Qué dice Frente a la variedad De café Para el Huila Nadie más Y nadie menos Que el coordinador De la disciplina De mejoramiento Genético De CENICAFÉ Encargada Nada más Y nada menos Que de la investigación De la variedad De café Para el Huila Y para el país La variedad Castillo Y sus compuestos Regionales Que son variedades Para determinadas zonas Esa es la variedad Que estamos recomendando A los cafeteros Para que la siembren ¿Por qué la estamos recomendando? Por su resistencia Por su producción Por su tamaño de grano Y su calidad Por su resistencia Por su resistencia A roya Falto decir Porque todos Vimos las consecuencias Que tuvo La roya En el país Entre el año 2008 Y 2011 Cómo afectó Las variedades Susceptibles Y cómo está Está afectando La roya Actualmente La producción De café En Centroamérica Eso antes También había sucedido En otros países En Asia Solo que a veces Se nos olvida Y caemos En varias variedades Susceptibles ¿Las recomendaciones Para el departamento Del Huila En cuanto a variedades ¿Cuáles es? Las variedades Para Huila Tenemos Dos variedades Tres variedades Recomendadas La variedad Tavi Que es una variedad De porte alto Para aquellos Cafeteros Que les gustan Variedades De porte alto Y las variedades Castillo Tambos Para los Cafeteros De una zona De Huila Teruel Etcétera Y Para el resto De la variedad Castillo Pero es que El investigador Ratifica Que el proceso De investigación Se adelanta En el territorio Huilense Con el Huila Se están Haciendo convenios Con el comité Y aspirando A que con el apoyo Incluso De las regalías Montar Investigación En diversos campos Yo hago énfasis En la parte De mejoramiento Y evaluar Materiales allá Nosotros tenemos Más que plantaciones Tenemos nuevos Materiales Ustedes los vieron Ustedes tuvieron Oportunidad de verlos Son diferentes Unos materiales Muy productivos Muy bonitos Muy resistentes Los cuales En su momento Evaluaremos En el Huila Y en otros departamentos Es que no solo En el Huila En otros departamentos Y A ver Cuáles Se comportan mejor Cuáles rinden más Cuáles resisten más Para pensar En conformar Nuevas materiales Nuevas variedades Ahora Mira el clorivero El investigador Precisamente Hernando Alfonso Cortina Guerrero Señala que En el departamento De Luila Debe sembrarse Los medianos Y pequeños Y grandes Cultivadores de café La variedad Castillo En primer lugar La federación Tiene un programa La federación Nacional de cafetero Es de un programa Nacional Que se llama Colombia sin roya Que tiene un programa Que tiene un programa De estabilizar De recuperar Estabilizar Y aumentar La producción Y esos programas Todos Están basados En primer lugar En Renovar los cafetales Con variedades Resistentes Ahora ¿Cómo llegar Específicamente Al cafetero? Pues nosotros Como centro de investigación Tenemos nuestra página Tenemos nuestros Boletines Que ustedes tendrán La oportunidad Tendremos Nuestros documentos Pero Lo principal Es a través Del servicio De extensión Que es La parte De la federación Encargada De difundir Las tecnologías Difundir Las recomendaciones Del centro De San y Café ¿Por qué sembrar Variedad Castillo? Porque según él Es más rentable Es mucho más productiva Y en general Tiene Grandes rendimientos Básicamente Además de la roya Un mejor tamaño De grano Un excelente Tamaño de grano Y más producción Ahora Al departamento Del Vila El centro De investigación Del café Desplazó A un grupo De investigadores Para que conociera Un problema Que se había sembrado O sea Irregistrado En algunos cafetales Precisamente La chamusquilla A raíz De un llamado Desde que se le estaba Presentando el problema En el Vila La Cen y Café Desplazó Investigadores Especialistas En entomología Y en patología Para que determinaran Cuál era el problema Esos investigadores Identificaron el problema Y están diseñando Estrategias De control De manejo del problema Ahora Pues mira Hay que entender Que la variedad De Castillo No es un tipo De café Es como una mezcla Eso lo explica Justamente Hernando Alfonso Cortina Guerrero Del centro De investigaciones Genéticos De Cen y Café Realmente Realmente No es Es una variedad Pero no es uniforme Desde el punto De vista genética Sino es una mezcla De varias líneas Ustedes Varios Cuando vimos en el campo Vimos que No era todo idéntico Sino cada línea Brote bronce Unas hojas más anchas Unas hojas más angostas Unas plantas un poquito más grandes O sea Bajo eso Bajo eso Lo que Bajo ese nombre Hay una gran diversidad Que es lo importante Y es lo que da La estabilidad Lo que le ha permitido Permanecer Resistente A los materiales De Cen y Café No solo a la variedad Castillo Sino a la variedad Tavi Y a la variedad Colombia En su momento Es que no es Que si Para nuestro caso Que si Este año hubo roya La cosecha se bajó Y si no hubo La cosecha subió Es cierto No Buscar Estabilidad Buscar seguridad Persistencia En este momento Seguridad Bueno Pues veníamos hablando De esto De exportaciones Que usted Se introdujo Donde el caficultor No gana No Es que imagínese Que el dólar Más revaluado Del mundo El peso Más revaluado Del mundo Perdón Es el peso Colombiano En los últimos 10 años Tuvo una revaluación Del 64.5% Quiere decir En detrimento Lógicamente Del sector exportador Y ahí se afecta Directamente La caficultura Es que la caficultura En este proceso De la revaluación En estos últimos 10 años Hemos perdido Más de 20 billones De pesos Por el fenómeno De la revaluación Lo que yo decía Hace un momento Todo lo que ganamos En el exterior Lo perdemos acá En un 30 40% No se ha hecho Absolutamente nada Al menos Para conseguir mercados Y llegarle directamente Allá al consumidor Llegarle al tostador Pero aquí Todo lo que se exporta O las variables Del precio del café Lo determina Ya la bolsa De Nueva York Con la cotización Del grano de café Con la cotización Del dólar Y todos los días Sabemos que va bajando El dólar Al menos aquí en Colombia Entonces Todos los días Baja el café también Bueno doctor Pero ante esta situación ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución Que a su juicio Se necesita? Si llegamos directamente Al consumidor Entonces evitamos Este problema Del impacto Allá en la bolsa De Nueva York Que lo que siempre Escuchamos Es que por cada 90 sacos Que presentan Ofrecen en la bolsa De Nueva York 89 son de papel Y uno es Verdadero O sea que Podríamos tener Un mercado Mucho más rentable Y ganar Más plata En la medida Que haya Una actividad Por parte De la federación Dedicada A favorecer La comercialización Del café Y que eso Le favorezca Directamente Al cafeicultor Directamente Y que le llegue Ese valor agregado Porque es que Eso no está pasando Es que ni siquiera Sabemos Que pasa con el 30% Del café Que exporta a Colombia La federación La federación Exporta el 30% Pero no sabemos Que pasa con esa plata No sabemos Que pasa con la tienda Juan Valdez Hay una cantidad De preguntas Que no sabemos todavía Es muy preocupante Entonces tenemos Que ir a preguntar Porque ahora nos tocó Porque si no hacemos eso El café va a desaparecer Y automáticamente Al desaparecer el café En Colombia Pues tiene que desaparecer La federación Por falta de materia prima Y no queremos Que ni desaparezca el café Ni desaparezca la federación Pero eso sí Que sea plenamente Reestructurada Renovada Para que se ponga A trabajar En favor De la caficultura En Colombia Doctor Oliveros Pero ustedes Producen Desde el grano Allá de la planta Lo producen Y lo venden ¿Y qué hay Para sacarle Valor agregado A ese producto Que en este momento Es básico En la economía colombiana? Yo creo que Falta como una política Más agresiva En ese tema Una orientación Por parte Del comité De la federación Un trabajo Que yo creo Que puede ser Armonizado Con el SENA Faltan muchas cosas Que verdad Que uno no ve Y que podrían ser De gran utilidad Para el productor Mire, los países del mundo Según informe De la Organización Internacional del Café Este año En cada país Productor de café Va a aumentar El consumo Sin precedentes En la historia ¿Qué quiere decir? Que todos los países Están mejorando El consumo Y la calidad Del café Que consumen En cada país ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida Que nosotros Consumamos más café Colombiano Aquí en Colombia Pues lógicamente Ese café Va a valer más En el exterior Porque no vamos A exportar Los 11 millones De sacos Si no queríamos Exportar El café Que es sobre El que nos consumimos Pues aquí es todo Lo contrario Aquí estamos importando Café de allá Del Ecuador Y el café Que consumimos Aquí internamente En un 90% Es importado Del Ecuador Y de Vietnam O sea que estamos Produciendo Un café tan bueno Pero nos estamos Consumiendo Un café De pésima calidad De otro país Del mundo Que en qué nos beneficia Absolutamente nada Es otra política De las tantas políticas Equivocadas De la Federación Nacional De Cafeteros Este es el criterio Que esperaba Ustedes Tuvieran un concepto Claro De la situación De la producción De café En el Vila Y el país Espero que Conceptúen Y se formen Una idea clara Y saquen Sus propias Conclusiones Muchas gracias Felicidades Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!